ok bitácora el día de hoy es día sábado 28 de octubre de 2023 son las 11 por ahí como 11 y media de la mañana y por ahí hay gente pintando se ve que se le están pasando bien es un buen día es un día chido no y en este vídeo quería platicarles acerca de un proyecto en el cual yo estoy siendo parte es un proyecto de divulgación pues nada llevo ya algunos meses en este proyecto el proyecto se llama sociedad de científicos anónimos y hay en varios capítulos hay en varias sedes en varias ciudades está en la ciudad de méxico en guadalajara en el estado de méxico en mérida en tijuana campeche san cristóbal puebla y por supuesto también acá en colima tenemos nuestra propia sede donde pues yo soy parte del equipo que está organizando este tipo de eventos de charlas y la idea es de que haya justamente eso que sean charlas de divulgación gratuitas en las cuales cualquier persona puede asistir y aprender un poquito sobre ciencia en estas charlas la dinámica es de que va a una persona que hace investigación o que sabe sobre algún tema que sea algo que domina que haya estudiado y qué y o que puede y o que esté trabajando activamente en ese tema ya va lo expone llegan personas interesadas y pues si no las pasamos bien puedes tomar café puedes tomar chelas puedes pedir lo que quieras comer pizza en el lugar donde estemos haciéndolo ahorita lo hacemos en un café café sabina se llama está por allá por cerca de la glorieta del div los que son de colima saben dónde queda la glorieta del div y pues nada o sea es un lugar agradable está muy chido es un muy buen lugar por al lado pasa un arroyito está muy está muy agradable está muy chingón ese es el lugar y por supuesto el café que sirven chulada así que nada en este vídeo solamente quería comentarles este proyecto que estoy colaborando que estamos haciendo aquí en colima y invitarlos si son de méxico o sea de cualquier parte de méxico pueden checarlos en sus redes sociales y por ahí pueden enterarse acerca de cuál es la sede más cerca de su ciudad te digo hay en todos estos estados y muy probablemente vaya a ver más porque porque la ciencia es un movimiento que está está calentándose y poco a poco va a estallar así que pues nada si tú estás viendo este vídeo probablemente también tienes interés científico te invito a que cheques las redes sociales y de que vayas alguno de estos eventos se ponen muy chidos y por supuesto si eres de colima o vienes de colima de paso caerle uno de estos ciencia café diversión que puede ser mejor así que nada ya les iré contando y pues nada les repito sigan las redes sociales para enterarse de siguientes eventos de los científicos anónimos chau chau